Vaya, ahora sí, vamos a hacer la correspondiente marcha y posiblemente para el 15 de septiembre pues también representemos a nuestro país El Salvador con una marcha. ¿Qué sabe? A ver qué hacemos. Pero por el momento vamos a hacer un ensayo de lo que es una marcha. Así que, capitán, capitana, listos. ¡Uno, dos, tres! ¡Pere, pere, pere! ¡Banda, qué es eso! ¡A ti no te lo viene a explicar, papá! ¡No, nada que ver! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere! Clipe, me está perdiendo toda la banda. Me la está perdiendo toda. Más suave y agarrar el ritmo. Está muy fuerte. Está muy fuerte y está perdiendo el ritmo. Ok, ahora sí, parece que ya lo agarraron. Ok, listo, capitán. ¿Listo, capitana? Ok. ¿Cuánto va a comenzar? Ya, ya, ya. ¡No, nada que ver. ¡No, nada que ver. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a comenzar la cuenta, el Tremo, dale! ¡Va corriendo! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!